¡Hola, hola, hola a todos! ¿Qué tal amigos de CosaTV? Un saludo, bienvenidos a mi canal. Hoy cumplimos nueve meses de crianza. Y bueno, te voy a contar toda mi experiencia que he adquirido en estos nueve meses. Contarte cómo hemos empezado, a qué le damos de comer a los cuyes, mi nuevo corral donde estoy traspasando los cuyes, los proyectos. Todo y todo te voy a contar a continuación. Bien, te cuento que actualmente no he estado subiendo videos muy seguidos porque estaba ocupado trabajando. Ustedes saben que yo he sembrado maíz, alfalfa, tengo que regar, hacer muchas cosas. He estado trabajando en este corral que hemos logrado hacerlo con caña. Bueno, lamentablemente nadie me ayuda, yo tengo que hacerlo solo por mí mismo. Y pues me ha tardado un poquito de tiempo porque ustedes saben que tengo que ir al campo para cortar las cañas. Y hacer todo el trabajo, pero ha quedado muy bien, estoy satisfecho. Ahí les muestro todo el avance que estoy realizando. Ya está, solamente falta hacer las divisiones con el plástico. Ustedes pueden ver ahí a los cuyes, ahí en este espacio, en este pequeño corral de un metro por 75 centímetros. Están mis cuyes hembras con sus crías. En un lado tenemos, aquí están escondidas a nuestras cuyes hembras con sus critas. Son cuatro cuyes peñadas, una ya ha parido a sus tres crías. Y estoy esperando el resto. Ustedes van a poder por ahí ver restos de sangre porque mi cuya ha parido hace poco. Pues dentro de poco vamos a hacer la limpieza de ese coralcito. Para que nuestros cuyes estén viviendo en condiciones de limpieza, muy importante. Por eso es que le he puesto esas cañas a modo de piso para que todos sus desechos caigan. Y pues ustedes pueden ver que están mucho más cómodos. Si ustedes revisan a como yo empecé en mi primer video que subí en diciembre del año pasado. Ustedes van a ver que yo los tenía en un corral, digamos que no era el adecuado. Pues uno para empezar muchas veces tiende a hacer las cosas un poquito improvisado. Pero después uno ya va perfeccionando y mejorando. Ustedes pueden ver también que este corral que he hecho muy grande, que está muy bueno. Me ayuda mucho pues las mallas están muy bien a la medida. Y pues ahí también tengo varias hembras. Tengo de hecho, de hecho ahí tengo siete hembras y un macho. Las hembras ya están, ya todas están preñadas. Así que van a ver muchos, muchos gazapos, muchas crías. Y pues también tenemos a tres hembras que están pequeñas. De aquí a un mes van a poder entrar a la etapa de emparejar. Emparejar ya le vamos a poner un machito o colocarlos junto al padrillo para que puedan reproducirse. Y pues ya tengo ya ocho cuyes grandes ya de casi tres meses. Y ustedes lo pueden ver. Esos cuyes ya son para consumo, son machos todos. Obviamente de esa camada, uno de esos cuyes lo voy a cambiar con el cuy de mi vecina. Pues siempre estoy cambiando de padrillos para las hijas. O sea, a las hijas ya le estoy colocando otro padrillo. No le estoy colocando a las hijas con el papá. Pues me he dado cuenta que me va mucho mejor si es que le coloco otro padrillo. Bueno, yo actualmente tengo dos padrillos con los que estoy trabajando. Y estoy muy contento pues tengo buenos resultados. Y ahora, ustedes se preguntarán a qué hora yo les doy de comer. Bueno, yo actualmente les estoy dando de comer dos veces al día. Una vez en la tarde, a partir de las seis, siete de la noche, le doy de comer a los cuyes. Y al día siguiente, a partir de las siete u ocho de la mañana. En ese horario yo le doy de comer. Si se dan cuenta, yo a los cuyes le doy de comer, por ejemplo, a tres cuyes adultos le doy una chala. Entonces, si son dos madres y cinco gazapos solamente le doy una chala. Pues los gazapos son pequeñitos y no consumen mucho, no comen mucho. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Ya uno ya hace ya el balance. Entonces, en ese sentido, uno tiene que también saber distribuir bien los alimentos para los cuyes. ¿No? Entonces, hay que evitar tener de hambre los cuyes. Yo creo que darle comer dos veces al día es muy buena idea. Ya saben, una chala por tres cuyes adultos. Y si es una madre con sus crías, le puedes dar una chalita, una planta de maíz. Pues en estos, de aquí a un par de semanas ya me va a llegar ya la alfalfa. Pues, si ustedes han visto el video anterior, ya mi alfalfa está grande. Entonces, voy a tener la mejor variedad de pasto para nuestros cuyes. Así que, el proyecto va muy bien. La verdad, estoy muy satisfecho con el proyecto de crianza de cuyes. Que empecé hace nueve meses. Pues, ya he vendido ya varios cuyes. Creo que habré vendido unos ocho cuyes aproximadamente. Y a mi hermana le regalé cuatro cuyes grandes, hembras, para que haga reproducir. Vendí cuatro cuyes pequeñitos, gazapos. Y también llevé a Lima para consumo de mis familiares. También llevé cuatro cuyes también. Y pues, la mala experiencia que he tenido, ¿qué les puedo decir? La mala experiencia que he tenido es que sí me han muerto algunos cuyes pequeños. Y yo creo que la causa es, digamos, la mala alimentación. Que yo pienso que es por el alimento balanceado. Y dos, por el... Podríamos decir que es por la degeneración, ¿no? De las crías, ¿no? Por eso yo, ahora que le he colocado otro padrillo, ya las crías están saliendo mucho más fuertes. Entonces, debemos seguir mejorando. Ya a mis cuyes ya no les doy alimento balanceado. Los cuyes ya no crecen ya con alimento balanceado. Ya he cesado ya de darle alimento balanceado ya de hace ya casi dos meses que ya no le doy alimento balanceado a mis cuyes. Solamente le estamos dando pasto, pasto fresco. No le estamos dando agua, pues el líquido que ellos necesitan se le proporciona el forraje, ¿no? Como ustedes pueden ver, es forraje fresco. Y de ahí obtienen todo el líquido que ellos necesitan para que ellos, las mamás, puedan producir su leche. Para que puedan absorber todas las proteínas que le brinda la planta, ¿no? Bueno, y hay otras cositas que ustedes sí tienen que tener en cuenta. Es no someter a las crías al aire libre, a la interperia, ¿no? Estas crías están en un cuarto construido de material noble. O sea, que el frío entra muy poco. Y así es mucho mejor para las crías, para las madres, para todo, ¿no? Para que ellos no les coja el frío, porque ahora está haciendo un frío muy fuerte acá en todo Lima, en todo el norte. Norte chico está haciendo un frío bien fuerte. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y pues cualquier cosa, cualquier novedad, yo les voy a estar informando para que ustedes puedan tener más información sobre la crianza, ¿no? Espero que les haya gustado este video y, bueno, yo les he compartido mis cuyes. La verdad estoy muy, muy feliz. Nos vemos, hasta pronto.